La ley antilavado de dinero lejos de controlar a los criminales y muy severa con la gente común afirman especialistas. El Papa Francisco será contundente contra los corruptos en su visita a México y en la resbaladilla el gentilicio de los habitantes de la Ciudad de México. La ley antilavado de dinero en vigor desde 2013 debe ser reorientada porque no sirve para combatir las sofisticadas operaciones financieras del crimen y es muy pero muy dura con asalariados, con profesionales independientes o con micro y pequeños empresarios. Laura es cosmetóloga y distribuidora de material de micropigmentación desde hace 20 años. Paga impuestos y trabaja legalmente en su propia empresa. Tengo todos mis papeles y mis impuestos en orden. Realiza transacciones bancarias por 50 mil pesos al mes con sus proveedores en Estados Unidos. El año pasado su cuenta fue congelada al ser señalada por su banco de presuntamente realizar movimientos inusuales. Como no podemos ir a comprar hasta allá y regresar todos los días a traer tu materia, tienes que comprarlo por internet. Le hablas a tu proveedor y le haces un pedido y te lo cobran en tu tarjeta. Me detectaron como un movimiento inusual que presuntamente es lavado de dinero. Entonces yo siento que es algo ridículo. Cuando fui al banco me piden el alta fiscal, el acta de nacimiento y un sinnúmero de papeles, IFE y demás. Entonces entrego todos los papeles y sigue, tiene esto un año, que no me descongelan mi tarjeta, por así decirlo. De acuerdo con la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en vigor desde septiembre de 2013, es obligación de las instituciones financieras detectar cualquier tipo de conducta anormal de sus clientes. Deben dar aviso al sistema de administración tributaria para que se investigue si se trata de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los montos de identificación y reporte de la ley antilavado, pues están más bien diseñados a fiscalizar a cualquier ciudadano común, ¿no? Como tú y como yo, siendo que a lo mejor los esquemas que utiliza la delincuencia organizada, pues son mucho más complejos. Desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de mayo del año pasado, las empresas y particulares habían enviado 55 mil alertas. Se desconoce qué tanta de esa información ha derivado en el desmantelamiento de redes financieras de cárteles o lavado de dinero. De acuerdo con especialistas, esta ley es insuficiente para atacar el problema real. Quienes operan están haciéndolo en la total impunidad, gozan de herramientas financieras, tienen a su disposición grandes asesores que todavía les permiten lavar dinero. Yo creo que la legislación antilavado se queda muy lejos de la posibilidad de poder controlarlos. De acuerdo con cifras de la PGR, en los últimos nueve años las investigaciones por este delito han llegado a las 2.310 indagatorias, pero solo el 5% ha terminado en una sentencia condenatoria para los implicados por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta ley tiene que existir, pero tiene que ser aplicada correctamente, y ese es el gran problema. Difícilmente vemos que exista una política de adecuada implementación. Necesitamos, por ende, hacer un proceso de reingeniería. Es una ley excesivamente severa para el común de la gente. La ley antilavado ha provocado además el incremento de operaciones en efectivo al tiempo que se redujeron las compras a crédito. Esto en la próxima entrega. Gabriel Pichardo en las imágenes, Daniel Gómez Reportera, El Universal TV. Y si continuaremos con el tema, porque todo es contra el contribuyente formal y poco, muy poco contra los verdaderos lavadores de dinero. Desde el pasado viernes, del Distrito Federal pasó a ser oficialmente la Ciudad de México, el Estado número 32. Arturo Vega repasa los comentarios sobre nuestro nuevo gentilicio. Adiós al Distrito Federal y hola a la CDMX. Con la noticia de que la capirucha dejará de ser Distrito Federal, los habitantes de la gran Tenochtitlán se preguntan cómo serán llamados ahora. Hasta hace unas semanas, éramos conocidos como dejeños o chilangos. Esta última palabra es una denominación que, de acuerdo con don Héctor de Mauleón, se remonta a la época prehispánica. Mientras descubrimos el verdadero término de chilango, veamos cómo los usuarios de redes sociales ya tienen algunas propuestas para el nuevo gentilicio. Traficalinos, en relación con los embotellamientos. Tepichulos, por aquello del barrio Bravo. Saludos a Tepito Pulgacán, colonia de doctores, vellos de los baños. Guajoloteño. ¿A poco no le entran las tortas de tamal? Acerquen y tiran sus ricos tamales oaxaqueños. Sancudas Libers. Con todo respeto a sus verdaderos fieles y a los aficionados a las monas de guayaba. Venimos a moñar y a rezar por nuestras penas. Porque nosotros venimos y somos los ratos. ¡Súbale que hay lugares! En honor a los bien educados coferes del transporte público. Amlosajones. Sin mayor explicación. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Chairo-Politanos. Por todos aquellos citadinos que creen en las cortinas de humo. O si usted lo prefiere, manceros. Lo que es un hecho es que dejamos de ser defeños. Y según la Real Academia Española, la palabra correcta es... El próximo viernes 12 de febrero, Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano, iniciará una visita histórica. Ya que según los expertos, podría ser muy duro con políticos e incluso con la jerarquía eclesiástica. Reconfortará a los sin voz y será contundente contra los deshonestos. De acuerdo con especialistas en religión, el papa Francisco se centrará en los sectores de menos recursos, lo que explica la elección de los puntos que visitará en México. Se va a dirigir con bastante contundencia hacia los corruptos y los cínicos y quienes trabajan sobre la mentira. Eso es. Y también va a criticar al clero, al alto clero mexicano. Y otros que no tienen muchas esperanzas se sientan reconfortados porque van a sentir que por fin alguien habla a nombre de los que no tienen voz. Y esto es, creo que, el saldo que creo que va a dejar la visita. Se espera que en su visita envíe un mensaje a las víctimas de la violencia y desapariciones. Es evidente que Bergoglio se va a referir al problema de las desapariciones, a las violaciones a los derechos humanos. Por un lado va a llamar a la reconciliación, al perdón, etcétera, pero simultáneamente va a ser muy crítico con los actores, con los que en la cultura mexicana llamamos los que hablan de los dientes para afuera. Hay muchos que dicen que les preocupa, pero los mexicanos estamos convencidos que no les preocupa nada. Llamará la atención, además, por la visita que hará a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde encabezará una misa con comunidades indígenas y comerá con representantes de diversas etnias. Es una diócesis muy particular. Es la única diócesis en el mundo que tiene inclusive un diaconado indígena, inclusive un diaconado casado, algo que rompió muchos paradigmas, que ha sido cuestionado inclusive por la congregación para... una de las congregaciones de la Santa Sede. Ahí, además, se espera que visite la tumba del obispo Samuel Ruiz, fallecido hace cinco años. Ahí es evidente que va a reafirmar la política que impulsó en su momento Samuel Ruiz García y va a respaldar los planteos de la teología india. Su santidad será el primer papa en ser recibido en Palacio Nacional como líder religioso y como jefe del Estado Vaticano. Tania Gómez, El Universal TV. El debate oficial por la despenalización del consumo de la marihuana ya está en marcha y concluirá el 5 de abril en la Ciudad de México. Aquí, las redes sociales donde puede mantenerse al tanto. La semana pasada iniciaron los foros sobre la despenalización del consumo de la marihuana con el tema de salud pública. Estos foros continuarán durante los próximos cuatro meses en los que se debatirá sobre ética y derechos humanos, aspectos económicos de la regulación y seguridad ciudadana. Y concluirán en la Ciudad de México en abril próximo. Sin duda, se trata de un asunto de notable interés público y trascendencia a nivel nacional, por lo que seguramente habrá muchas opiniones en las redes sociales y el ciberespacio en general. Si quieres estar bien informado, te recomendamos las siguientes tres cuentas de Twitter. Arroba con Adic MX. Es la cuenta oficial de la Comisión Nacional contra las Adicciones en donde con regularidad se tuitean datos interesantes, como los que arrojó la reciente Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, en la que se muestra, por ejemplo, que el 18%, es decir, poco menos de uno de cada cinco estudiantes de bachillerato en zonas urbanas, han consumido o consumen marihuana. Otra opción interesante para estar bien informado es la cuenta oficial de la Cámara de Diputados, arroba MX-diputados, desde la cual se informa del tema. Lo mismo sucede en la cuenta arroba Senado Mexicano, espacio en el que incluso es posible seguir en vivo alguna de las audiencias públicas que se organizan sobre el tema. Además, para amplificar la difusión de este debate y promover la participación ciudadana, se está impulsando el hashtag DebateMarihuanaMX y en el sitio web www.gov.mx diagonal DebateMarihuana hay bastante información de carácter científico, estadístico e informativo sobre el tema. Así que mantente al tanto y no dudes en expresar tus ideas. Esto fue Red 3.0 Ya inició el periodo ordinario de sesiones que concluirá el 30 de abril. El mando único y las leyes secundarias en materia de transparencia y anticorrupción serán prioritarios. Estos dos últimos temas penosamente son el eje que parece cruzar la vida pública y privada del país en los últimos 50 años. Les dará tiempo a los legisladores, pero sobre todo ¿Tendrán voluntad política esta vez? ¿O nuevamente ganará la mezquindad porque habrá elecciones en junio próximo? Quédese en Proyecto 40 Luis Niño de Rivera y Juan Antonio Hernández lo esperan a las 23 horas en México Bravo. Hasta la próxima.